Yo creo que ir de menos a más, el equipo por ahí las dos primeras jornadas, tanto el local, el torneo local como internacional, pues no fueron resultados que nosotros queríamos, pero más allá de eso yo creo que nos sirvió, nos sirvió como grupo para hacer una autocrítica, para ver en qué nos faltaba, qué teníamos que mejorar. Y por ahí en esos últimos dos partidos la cosa ha cambiado, yo creo que el equipo ha mejorado esos aspectos, esos puntos que nos pasaron factura contra Malacatán y contra Estelí, y por ahí esperamos seguir trabajando, seguir corrigiendo y que los resultados sigan siendo positivos. Yo creo que acá que nos conozcamos al 100% yo creo que va a ser un poco complicado, pero sí yo a Vargas por ejemplo ya lo conocía, ya había jugado con él antes, con Will por ahí poco a poco vamos adaptándonos, yo creo que con Hugo también tiene las mismas características que Brian, que Cardoza, yo creo que eso es lo que facilita un poco la adaptación, pero nada, yo creo que son jugadores, son grandes personas que saben escuchar y también lo guían a uno, que es importante dentro del terreno de juego, comprendernos todos para que el funcionamiento del equipo sea el adecuado. No, China Bajol siempre ha sido un rival difícil, complicado, el torneo pasado nos vinieron a patar acá y ellos con un jugador menos, y se nos hizo complicado anotarles un gol, yo creo que esa es la característica de ese equipo, yo creo que cierra bien los espacios entre líneas, son muy intensos y es un equipo que le gusta pelear fuerte la dividida, sabemos eso, pero nada, yo creo que nosotros tenemos el material humano para tratar de sacar un buen resultado el día sábado. No, yo incluso cuando vine acá a Xelajó, fue la primera vez que yo platiqué, trabajé con el profe Amarini, y yo tenía en claro que tenía que venir acá, tenía que doblegar esfuerzos, sabía de la competencia sana que hay, y que había en su momento, tanto Maynor, Aldi, Jordi, y todos los jugadores que están en esa posición, créanme que trabajamos día a día para estar ahí, para estar dentro de los once, y eso es lo bueno, yo creo que se ha creado una competencia sana, interna, donde está, sea que sea quien juegue, yo creo que lo va a hacer de una manera correcta, que es un torneo corto, el cuerpo técnico ha hablado con nosotros, que el tema de la localidad va a ser muy importante en este torneo, y por ahí tenemos que ir a rescatar puntos en condición de visita, porque tenemos claro que por ahí con seis puntos, hasta el momento tenemos tres, pero con seis puntos está difícil todavía la clasificación, nosotros sabemos que tenemos que ir a rascar, a sacar puntos en condición de visita, y yo creo que el equipo es un equipo amplio, que tiene piezas claves, que pueden sacar la cara, y tratar de sacar un buen resultado en condición de visita, y nada, en el tema de la recuperación, yo creo que se ha trabajado bien, se han manejado bien las cargas, que eso es algo importante para poder llegar bien y a tope a cada partido. No, pues a mí en lo personal me alegra bastante, yo creo que al grupo también, que un compañero marque diferencia en su debut, es algo muy importante, y yo creo que es de resaltar el trabajo que ha hecho él día con día, yo creo que por ahí al principio no se le están dando los minutos, pero él, aunque no me lo crean, trabaja día a día con la boca calladita, y ahí está, si le dicen que tiene que quitarse de cabeza lo hace, y no solo él, yo creo que todos los compañeros tienen esa, o tenemos esa mentalidad de independientemente estar o no estar dentro de los once, estamos trabajando día con día para que el día que nos toque, pues hacerlo de la mejor manera, y yo creo que a él se le dio su premio, por así decirlo, ¿verdad?, debutó, debutó bien, y fue importante en esa victoria.